Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por haber llegado a este lugar y por compartir este espacio en este momento conmigo. Y como yo soy una chica muy moderna, yo no me puedo quedar atrás con el tono que tienen, como corren estos tiempos, y este encuentro es de manera virtual. Sí, en realidad estoy aquí y no estoy ahí, pero estoy ahí. Bueno, ¿cómo que no? A ver, sí, a ver, sí, estoy, bueno, estoy en una aquí, no me quiero marear. Resulta que yo me había comprometido con Alejandra a estar en este día, en este día que está dedicado a los emprendedores, que van a venir muchos emprendedores a charlar con ustedes, y se armó una gira, una gira con la obra teatral que yo estoy haciendo por este fin de semana largo, me tuve que ir y no voy a poder estar en cuerpo y alma. Pero si hay una ventaja que tiene la tecnología es que puedo estar y no estar, en mi cuerpo está unos kilómetros de acá, pero mi espíritu y mi alma está acá con ustedes. Y el tema de hoy, como cuando éramos chicos que decían tema, la vaca para las redacciones, es los emprendedores. Y encontré que Nolan Bushnell, que es un pionero en el negocio de los videojuegos, dijo, el ingrediente básico es moverse y empezar a actuar. Muchas personas tienen ideas, pero pocas deciden hacer algo al respecto hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. El verdadero emprendedor no es el que sueña, es el que hace. Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Emprendedores, vamos a ver, ¿qué es un emprendedor? Me senté frente a mi computadora, puse Google, bueno, ustedes ya saben qué es el Google para mí. Ah, no, no todos, a ver, déjenme pipiar un poco. No, es verdad, no todos ustedes estaban en el encuentro anterior que yo vine y les expliqué qué era Google para mí. Entonces, como dice la chiquile gran, el público se renueva, les voy a explicar a los que no estuvieron qué es Google para mí. Yo no sé cómo era el mundo antes de Google, de Google y en mi caso de Mercado Libre, porque yo todo lo compro por Internet. Para mí, Internet es como una especie de magia. Pongo ahí lo que quiero, aprieto un botón y todo al instante. Entonces, gracias a eso, encontré algunas definiciones y encontré a un señor, Roy Ash, que dijo que un emprendedor suele morder más de lo que puede masticar, con la esperanza de pronto aprender cómo masticarlo. Entonces, encontré que un emprendedor, originalmente, se le llamaba a las personas que eran los aventureros y estaban relacionados con la gente que se dedicaba a ser militares. Eran los aventureros militares. Después, se asoció este término de emprendedores a la gente que se dedicaba a cuestiones comerciales. Y en algunos países se llamaba emprendedores a los que construían puentes, a los que construían caminos y a los arquitectos. Y finalmente se entendió la palabra emprendedor, como aquellos que tienen la capacidad de enfrentar la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es eso que cuando nosotros vamos a ir a algo hacia futuro, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Eso que está en futuro, no sabemos cómo es, en qué momento va a aparecer y cuáles van a ser los resultados. Nosotros tomamos un riesgo y no sabemos si el negocio va a salir bien o nos va a salir mal. Es como tirarnos a una pileta sin saber si hay agua. Uno tiene la esperanza de que la pileta esté llena de agua, pero en realidad tenemos la incertidumbre porque no sabemos si vamos a caer en una pileta con agua o sin agua. Y esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros ponemos un negocio, cuando emprendemos nuestro propio negocio. Entonces se la llamó la gente que era tomadora de riesgos, diferente a la gente que es tomadora de salarios. ¿Qué quiere decir esto? El que se pone su propio negocio tiene el riesgo de apostar hoy un dinero a hacer algo que en un futuro le va a dar una ganancia. Y en cambio el tomador de salarios es la persona que está empleada, que tiene su salario, que sabe a fin de mes cuánta plata tiene para disponer y para poder dividir dentro de sus gastos, qué sé yo, le pagan las vacaciones, el aguinaldo, si lo echan una indemnización. Todas esas ventajas, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Ahora el que tiene su propio negocio puede ganar mucha más plata que aquel que tiene un salario fijo. Entonces, juntando todas estas palabras aventureros, cuestiones comerciales, constructores de puentes, de camino, arquitectos, tomadores de riesgo, a mí se me ocurrió que los emprendedores somos aventureros que tomamos riesgos a futuro y que tenemos un plan para llegar a ese futuro. Como el plan lo tenemos hoy va a impactar en nuestro futuro, estamos construyendo el camino, estamos construyendo nuestro propio camino. Entonces somos hacedores un poco de nuestro propio destino. Entonces, abro un paréntesis, porque estoy diciendo somos, 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 me estoy incluyendo dentro de los emprendedores. Lo que pasa es que mi carrera, la de actriz, yo soy mi propia empresa, por eso me incluyo dentro de los emprendedores. Los actores no tenemos esas ventajas que yo le decía de los asalariados, no es que estamos contratados por un tiempo determinado, con determinado sueldo que nos pagan las vacaciones, el aguinaldo, el despido. Estamos free, estamos libres, estamos que nos contratan por un tiempo y después estamos sin contrato. Entonces, estamos en las mismas condiciones que están los emprendedores. Bueno, ya está, cierro el paréntesis. Dime qué planeas y te diré a dónde llegas. Y acá encontré que Eisenhower, presidente de Estados Unidos, dijo al prepararme para las batallas siempre me ha parecido que los planes son inútiles, pero el planeamiento es indispensable. Esta cuestión de planear a futuro, yo lo que aprendí es que ya hay que estar en ese futuro. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en el hoy y entonces acá tengo mis sueños, tengo las ganas, ya sé, en mi cabeza tengo la idea clarísima de qué quiero conseguir en el futuro. Ahora, para planificarlo me tengo que parar en este futuro como si estuviera en el hoy. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el hoy planificando, voy a planificar el llegar hasta este futuro con los recursos que tengo en el ahora. En cambio, si yo me paro en este futuro y pregunto cómo llegué hasta acá, voy a pensar y voy a idear y se me van a ocurrir un montón de estrategias y de cosas que todavía no tengo, pero que necesito para llegar a este futuro. Entonces tengo dos listas, las cosas que tengo hoy y las cosas que tengo que conseguir para llegar a ese futuro. Lo que tengo, ya lo tengo, así que por esto no me preocupo. Y todas aquellas cosas que tengo que conseguir para llegar a ese sueño, a ese futuro, a ese emprendimiento, tal cual como yo lo soñé, es lo que voy a poner todas mis energías. Cuando yo empecé a trabajar, tenía una foto que me había sacado y eran las fotos que yo repartía en las diferentes productoras, en los diferentes canales, para ver si alguien veía la foto, le gustaba la chica de la foto, era yo, y me llamaba para trabajar. Ahora, había un pequeño inconveniente, ¿no? Que detrás de esa foto había compañeros míos que tenían algo que se llama currículum anotado. Yo detrás de mi foto no tenía nada, tenía una hoja en blanco. Y la historia de armar un currículum no es solo para los actores, es para todas las personas que empiezan a trabajar. Es como el huevo y la gallina. Es un dilema difícil de poder resolver. No sabemos cuál viene primero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No tenés currículum, querés empezar a trabajar para tener currículum, pero nadie quiere llamar o contratar a alguien que no tiene experiencia, que no sabe de qué trata, que ya no haya trabajado antes. Entonces, si yo no trabajo, no tengo currículum. Y si no tengo currículum, no trabajo. No es fácil en ese caso la vida. Y después, me causa gracia porque como que la historia y el devenir en el tiempo me dio como una chance de ayudar a alguien. Y ahora les voy a contar. Yo estaba estudiando muy cerquita de acá una carrera que se llama Artes Combinadas, que es Cine y Teatro. Y me hice amiga de una compañera que tenía, estudiábamos juntas. Yo estaba enterada que ella estudiaba teatro, pero bueno, no se animaba a hacer televisión y empezar a hacerse conocida. Entonces yo la animaba, le decía que sí, que ella era muy linda, que era rubia, de ojos claros, que seguro que iba a funcionar. Y me senté frente a la computadora, todavía no estaba al Google, y le inventé currículum, sin que me temblara el pulso. Pero no le inventé uno, le inventé varios currículums. En ese momento había muchos programas en televisión, muchas novelas, se trabajaba mucho en todos los canales. Entonces, si ella iba al 13, ponía trabajos que había hecho en el 11 y en el 9. Si iba al 11, que había trabajado en el 7 y en el 13. Eran tantos los programas que nadie se iba a poder poner a chequear a ver si realmente la chica había trabajado en esos lugares o no. Hoy hubiese sido imposible porque está en manos de muy pocas productoras y enseguida a uno se entera. Pero en aquel momento yo lo pude hacer y le salió, la verdad, que muy bien. Pero esa ventaja yo no la tenía, porque yo soy hija de dos personas muy conocidas. Entonces todos sabían, me conocen de chica, me conocen a veces de cuando nací. Entonces todos sabían que yo recién empezaba a trabajar. Todos sabían que yo no tenía el currículum. Pero la visión que yo tenía, esa imagen, esa cosa que yo quería, era tener una foto y atrás mucho currículum. Porque no quería enfrentarme a esa pregunta crítica que es, ¿y dónde trabajaste? Y yo, no, no, ninguna. Actuar, actuar y en los actos del colegio. Entonces yo eso ya no lo quería pasar más. Yo quiero tener un millón de amigos. Yo quiero tener un millón, bueno, amigos, amigos, amigos significa otra cosa. Pero tener un millón de conocidos no viene nada mal. Y ahora les voy a contar que dijo Jim Rohn, filósofo comercial de los Estados Unidos. No se puede encontrar todas las respuestas y todos los interrogantes de la vida y de los negocios en una sola persona o en una sola fuente. Apaguen las voces superficiales para así tener más tiempo para sintonizar las valiosas. Cuando yo estaba pensando esta charla, había empezado a escribirla, a idearla, estaba mirando televisión y justo cayó en un canal que yo nunca pongo, rarísimo. Y empiezo a prestar atención y entonces me doy cuenta que el que está hablando es un emprendedor. Y dije, ay, pero justo voy a prestarle más atención todavía a ver si me aporta algo para esta charla. Y él estaba hablando, estaba hablando de la diferencia entre los emprendedores que tienen un capital para poner un capital y tener sus ganancias a futuro o los emprendedores por necesidad. Y él decía que era un emprendedor por necesidad porque no tenía absolutamente nada y por eso se dedicó a hacer su propio emprendimiento. Y habló que se empezaron a asociar diferentes emprendedores a tener como una red de relaciones entre ellos y que perduraban a lo largo del tiempo porque para perdurar decía que cada uno de nosotros tenía que dar lo mejor de sí mismo y no lo que le sobraba. Entonces por eso ellos permanecieron juntos a lo largo del tiempo. Y esta cuestión de que se asociaron, empecé a pensar la cantidad de gente con las cuales uno se asocia, pero no solo comercialmente. La gente que uno va conociendo, cómo se va asociando, relacionándose. Y hablar un poco de esto de la red de relaciones que nos sirve para gente que le podemos preguntar porque no sabemos demasiado sobre el tema. Gente que podemos consultarle, gente que nos puede ayudar en momentos difíciles, que nos escuchen. Gente que nos escuche y que también nosotros podamos hablar con ella. Y por qué no, un montón de gente para festejar cuando nosotros tengamos nuestros logros. Cuando yo empecé a trabajar, mi red de relaciones eran las chicas del colegio, porque yo recién había terminado el secundario. A partir de que empecé a trabajar, me empecé a conectar con un montón de actores que a lo mejor yo los vi en televisión nada más, pero empecé a conocerlos en persona. A lo mejor ellos sabían quién era yo, porque ya les dije, era hija de una persona conocida, pero yo no tenía una relación de igual a igual con ellos. Entonces con el tiempo lo que fui creando es mi propia red de relaciones. Mis compañeros de teatro nos avisaban, nos avisábamos entre nosotros donde había un casting y así nos íbamos enterando. Yo, mi único objetivo era obviamente llenar el currículum, ¿no? Nunca se olviden de eso. Y entonces a partir de eso yo de verdad tuve muchas bendiciones de muchísima gente que me han ayudado en un montón de cosas que yo no sabía cómo moverme o por dónde ir. Y ahora les quiero decir es quién podrá ayudarme. ¿Quién podrá ayudarme? El Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Les voy a leer una frase de Paul Poehler que dice, ningún hombre es una isla. Para hacer frente al buen combate necesitamos ayuda. Entonces yo encontré mi propio Chapulín Colorado cuando empecé, porque no tenía representantes. Porque los representantes tampoco quieren tenerte en su lista porque no trabajaste y no hiciste nada. Entonces encontré una persona, le pedí ayuda y le dije que yo necesitaba ir a los canales de televisión a dejar estas famosas fotos. Él me acompañó, me acuerdo que fuimos a Canal 7. Canal 7 tenía unos pasillos enormes, unos techos bien altos, digo, porque yo me parecía como que era más chiquitita. Y del otro lado del pasillo vemos un director muy importante que venía caminando. Bueno, él lo para, me presenta, dice que yo, que era gran actriz, qué sé yo, no sé qué, empieza a hablar, hablar, hablar. Yo me acuerdo, por supuesto, estaba subida a unos tacones altos porque pasa así, viste, que cuando uno es chica quiere ser grande y cuando uno es grande no sabe qué hacer para ser más chica. Entonces así paradita, muy vestidita, ¿qué me preguntó el director? Sí, ¿dónde había trabajado antes? A lo cual yo empecé a balbucear que no, yo hice una cosa en Canal 13 pero no se vio en la televisión. Tuve la suerte que ese señor fue hasta Canal 3 y vio mi material, me contrató, me dio un protagónico y me dijo que cuando él me vio en ese pasillo dijo, ay, es justo lo que necesito, ojalá que hable. En nuestro medio decir ojalá que hable quiere decir ojalá que actúe, porque además de esa figura que yo tenía, que era justo lo que le iba al personaje, él necesitaba que yo actuara. Así que yo encontré mi propio Chapulín Colorado. Encontré la persona que gracias a él, encontré el primer trabajo que salió en televisión y a partir de ahí, pasito a pasito fui haciendo de carrera, mi currículum. Y la verdad que pregunté a mucha gente, mucha gente me ayudó, mucha gente me ha preguntado a mí y yo he ayudado y así entre idas y vueltas fui construyendo esta Carolina Papaleo que soy hoy. Y para terminar, les quiero contar una anécdota también personal, que fue una anécdota un poquito dolorosa para mí, pero la verdad que de mucho aprendizaje. Yo estaba por rendir un final de una carrera que hice que se llama coaching ontológico y la consigna era que teníamos que tener una conversación con alguien que no nos lleváramos demasiado bien. El personaje en cuestión era mi representante. Bueno, lo cité, tomamos un cafecito, él sabía para qué lo había citado y a los cinco minutos pasada la conversación me dijo no, pero resulta que yo en estos dos años que te represento, nunca te vendí. Yo no podía creer lo que me estaba diciendo. Mi cabeza era, ¿vieron como el monitor cuando el paciente murió? Y escuchaba así, no podía escuchar absolutamente nada. Ni me pregunten qué hablamos después de eso porque mi cabeza iba a mí. Me siento en el final, la profesora me toma el examen y me pregunta algo que yo no había pensado hasta ese momento. ¿Qué es? ¿Qué aprendiste de esa conversación? Y yo le dije, aprendí que tengo que ser mi propia líder. Yo había delegado mi carrera en él. Yo creía que él iba a ser el que me iba a salvar, que me iba a llamar y todo. Y me di cuenta que además de actuar, de ser mi vocación, es la manera en que yo me gano la vida. Es mi emprendimiento. Yo soy mi propia empresa. Entonces yo no puedo delegar en nadie. Nadie puede delegar su propio emprendimiento en otro. Porque los otros lo pueden hacer mejor o peor, pero nunca lo van a hacer como nosotros. Ni le va a prestar la misma atención, ni va a tener el mismo amor, ni va a tener la idea exacta de qué es lo que queremos. Y eso es lo que aprendí. Los emprendedores somos líderes. Nos tenemos que hacer cargo de nuestros emprendimientos y llevarlos adelante. A partir de ese momento, yo puse todas mis energías y usé todos mis contactos para estar en cada lugar que quería. Muchas veces no lo logro. Pero como dice Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Gracias por escucharme. El aplauso entonces para la presencia a través de la imagen de Carolina Papaleo en este congreso de emprendedores. Les recuerdo que ahí está el stand, que están los libros de quienes han sido nuestros oradores hasta ahora. Otoniel Fon, Eduardo Serenellini y también la presencia al final de un evento musical con el grupo Mensaje Real. Y además que también allí pueden adquirir los CDs de toda la charla, de todo esto que puede volver a refrescar aquello que hoy nos ha congregado aquí. La concreción de un sueño y poder ser uno el artífice de su propio emprendimiento. Y estamos hablando de todos aquellos que hoy han dado su ok, que han venido aquí para contarnos no solo su experiencia laboral, sino aquello que es una experiencia de vida. En este caso, la señora Delia Flores, que es otra de las protagonistas que va a estar compartiendo esta tarde con nosotros. Vamos a la presentación entonces. Delia Flores, nacida en Paso de los Libres, se desempeñó como despachante de aduana. Fue empresaria del transporte internacional de cargas terrestres en Transdel Sociedad Anónima, con empresas en Argentina y en Brasil. Con su dominio indiscutible, tanto del portugués como inglés, se desempeña como socia gerente de Horizon SRL, en donde comercializa productos a países de la ex Unión Soviética. Fundador y presidente de GEMA, grupo empresarial de mujeres argentinas, con más de 600 miembros en toda América Latina. Incursiona en la producción con su próximo lanzamiento, Señora Pulpa, en línea de hamburguesas 100% vegetales. Integra además, el cuerpo directivo de CACIPRA y de la Cámara de Comercio Argentino-Sudafricana y de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, miembro de Aiera y de SISIC. Ha participado en ferias y visiones comerciales en Rusia, Sudáfrica, Centroamérica, Perú, España, Francia y Brasil. Participando y disertando en foros y congresos internacionales de mujeres empresarias. En este primer congreso de emprendedores, tenemos el agrado de recibir a la señora Delia Flores. Bueno, ya va a estar Delia Flores entonces con nosotros. Va a estar continuando este episodio de emprendedores, que creo que hasta aquí ha sido bastante jugoso, ¿no? Yo he podido justamente poder compartir todo lo que nos contaba Eduardo Serenelini, lo que comentaba Simonetta, luego... En fin, todas las apreciaciones de las personas que han estado aquí, que nos han contado todo aquello que es una experiencia de vida, ¿no? Pero justamente qué importante es poder llevar a cabo un sueño, poder hacerlo realidad, hacer ese clic entre lo que es el deseo de uno y lo que luego es la concreción del mismo. Y creo que la experiencia que estamos compartiendo aquí es una experiencia totalmente vital y enriquecedora. Y cada uno está contándonos lo suyo. Primero hicieron los caballeros y también lo han hecho las señoras. Por eso creo que la presencia de Delia Flores sirve para enriquecer este momento y esta tarde tan interesante y además tan creativa. Y ahora sí, vamos al aplauso. Aquí está la señora Delia Flores. Delia, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicitaciones, hoy feriado, con frío, nublado y cuanta gente, la verdad que los felicito. Bueno, me convocaron aquí para hablar sobre emprendedores, para hablar a emprendedores. Así que estuve pensando qué podía decir ante tantos emprendedores, qué mensaje podía transmitir, algo que quedara. Es importante ocupar un espacio, tener una posibilidad de dejar algo. Y espero que hoy esté a la altura de las circunstancias y que pueda transmitir algún mensaje, alguna frase que les quede, que se puedan llevar, algo para la vida, algo para decidir. ¿Cómo nace un emprendimiento? Todo empieza con un sueño, con una visión. Yo tengo una idea que puede llegar a surgir, me parece que esto puede andar. Mucha gente tiene muy buenas ideas. Pero el emprendedor va más allá de la buena idea. El emprendedor es el que se anima. El que da un paso adelante. El que tiene la iniciativa de emprender algo. Puede ser una empresa o puede ser una obra de bien. Pero es esa persona que se anima y que da el paso. Que tiene la iniciativa y que es proactiva. Que sabe superar los miedos. A lo largo de mi carrera, yo soy despachante de aduana, oriuna de paso de los libres, corrientes. A lo largo de mi carrera superé muchos miedos. El primer miedo era de iniciar, de dejar un puesto seguro como el de empleada bancaria. Y creer que estudiando para despachante de aduana podía lograr algo más. Que podía ir tras mis sueños. Me acuerdo en mis primeros años de despachante de aduana, conseguí un cliente que exportaba por Santo Tomé, Corrientes. Santo Tomé es una localidad que en ese momento no tenía el puente internacional que hoy tiene. Tenía un puerto que operaba con barcazas. Estaba, está, a 200 kilómetros de paso de los libres. Y yo tomaba el auto con toda la documentación y me iba a hacer esas exportaciones por Santo Tomé. Y había gente que me decía, pero no tenés miedo de las cosas que te pueden pasar, te vas manejando solita. Y yo decía, si me pongo a pensar en todas las cosas malas que me pueden pasar, no voy a hacer nada, me voy a quedar paralizada. Entonces, agarraba el auto y me iba. Una vez, en uno de esos viajes, en un puesto de gendarmería en la ruta, me dicen, eso yo creo que hoy es impensado, ¿no? Pero bueno, en esa época, me dice uno de los gendarmes que estaba haciendo el control ahí en la ruta, me dice, no, no se anima a llevar a un compañero nuestro que se va hasta Santo Tomé. Bueno, le digo, y lo llevo. El auto se me descompone pocos kilómetros de ahí y ese hombre a quien estaba llevándose, me lo arregló al auto. Increíble esas cosas. Fue lo único que me pasó en todos esos viajes. Que la suerte que tuve, que justo la persona que había llevado, que había ayudado a que se traslade a Santo Tomé, me había ayudado a componer el auto. ¿Qué cosas son necesarias para, qué cosas son necesarias que tenga un emprendedor? Es necesario tener objetivos claros. Esas fueron una de las cosas que a mí me llevaron a ir tras mis sueños. Tener un objetivo claro. No temer a equivocarse. Errores uno comete siempre, los he cometido y seguiré cometiendo errores. Lo importante es aprender de esos errores. Eso es lo que va haciendo la trayectoria, eso es lo que va haciendo la experiencia. Hay que sortear obstáculos y seguir motivado. Cuando en el año, ya no sé, ya no me acuerdo, pero cuando decidí abrir una empresa en Brasil, porque el servicio así lo imponía y porque ya mi empresa había crecido de tal manera que yo quería estar en Brasil también. Tuve muchos obstáculos para armar mi empresa en Brasil. El primer obstáculo fue que era extranjera. Es un país hermano. En esa época todavía no se había firmado el acuerdo del Mercosur. Pero tuve que superar muchísimos obstáculos. Yo tenía la visión clara, yo tenía el objetivo de seguir creciendo y sabía que Brasil era el camino. Me encontré con gente no recomendable, realmente me hicieron mucho daño, pero fui aprendiendo también a raíz de todas esas experiencias de mi crecimiento y de mi paso a abrir mi empresa en Brasil. Y seguí motivada, eso es fundamental. Otra de las condiciones que es necesario para ser un emprendedor es saber asumir riesgos y tomar decisiones. A mediados de la década del 90 hubo una desregulación para los despachantes de aduana, para la profesión. En aquella época los despachantes de aduana podían actuar solamente en una jurisdicción, o sea que yo era despachante en paso de los libres. No podía actuar en ninguna otra aduana que no fuera esa. Pero en la época del Ministro Cavallo, con la desregulación, los despachantes de aduanas pasaron a poder operar en todo el país. Y vinieron otras medidas que afectaron muchísimo y que significaron un gran cambio para nuestra profesión. Y había que tomar una decisión porque de esa manera, como estaban las cosas, lo más posible era que mi empresa sucumbiera. Entonces decidí, con una hermosa casa que estaba arreglando para irme a vivir en paso de los libres, después de años de mejorar y de ahorrar, bueno, estaba arreglando una linda casa para ir a vivir. Se vino todo este cambio brusco, abrupto y que afectaba muchísimo a nuestro trabajo y tuve que tomar la decisión de venir a vivir a Buenos Aires. Era otro riesgo, pero había que hacerlo. Porque así como estaban dadas las cosas, lo más posible era que yo terminara desapareciendo. Gracias a esa decisión y a ese riesgo que asumí en ese momento, hoy puedo decir que mantengo las oficinas de Paso de los Libres, de Iguazú y aquí en Buenos Aires, por supuesto. Gracias a eso pude mantener mi empresa y pude hacer que esas empresas fueran creciendo. Mantenerse actualizado con las herramientas. Otra de las cosas importantes, hay que capacitarse permanentemente a hacer cursos o leer o escuchar a otras personas que ya han transcurrido por este camino. Los cambios se producen permanentemente. Ayer, justamente en la revista Fortuna, leía un reportaje que le hicieron a Enrique Pescarmona, que es un empresario a quien yo admiro, un empresario argentino, que ganó el premio a la trayectoria empresaria. Él decía que se reinventaba que da 6 o 7 años. Y es verdad, hay que estar atento a todos los cambios que se van produciendo. Asesorarse con los que saben. Hay muchísimas especializaciones, especialidades, carreras universitarias. Hay muchísima gente que hoy nos podría ayudar. Es importante conocer, pedir ayuda, tratar de asesorarse. No cuesta tan caro. Hay mucha gente que nos quiere ayudar, que está dispuesta a ayudarnos. Ser perseverante es muy importante también. Y confiar en la intuición y en el olfato. Cuando uno cree que algo puede funcionar, cuando uno tiene esa corazonada, esa intuición, tiene que ir tras ella. Este es el logo de mi empresa. Grupo Delia Flores. Y las empresas que lo componen Transdel, aquí en Argentina. Transdel Logística do Brasil, que es la empresa que tiene sede en San Pablo, Brasil. Full Logistics. Horizon, que es una trading. Y un proyecto que ya no es un proyecto, sino que es un emprendimiento de apicultura, que estoy criando abejas en Paso de los Libres, junto con una persona que me propuso. Me pareció interesante. Eso fue el comienzo de anexar otras cosas que no fueran los servicios al comercio exterior. Me animé a algo diferente. Y fui aprendiendo. La verdad que es un aprendizaje permanente. Ese emprendimiento de apicultura. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas y sigo aprendiendo. Pero soy perseverante. Estos son los servicios que brinda en la empresa. Despachantes de aduana, operadores en comercio exterior, transporte terrestre internacional. Y la página web. Este es un nuevo emprendimiento que ya viene bastante avanzado también. Poco a poco me estoy metiendo en el rubro de los alimentos, como pueden ver. Porque creo que acá en la Argentina los alimentos tienen futuro. Es decir, tenemos excelente materia prima como para fabricar alimentos y los alimentos tienen futuro en el mundo. Esa hamburguesa vegetariana que ya tiene la marca registrada, se llama Señora Pulpa. Es una hamburguesa 100% vegetal, realizada con proteínas de soja, saborizada, con color, textura, como si fuera una hamburguesa de carne. Pero es 100% vegetal. Es un producto nutracéutico que esperamos va a tener una muy buena acogida en el mercado. Ya cuando me propusieron, cuando me hablaron de este desarrollo que había, del producto en sí, me pareció sumamente interesante y me alíe a la persona para producir juntos, porque tuve la visión de que esto podía funcionar. Y les quiero hablar de otro proyecto también, de otro emprendimiento que nació en el mes de junio del año 2009. A raíz de mi necesidad de transmitir a otras mujeres emprendedoras y empresarias todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi trayectoria en todos estos años y de ver la importancia de pertenecer a una asociación o a una red, la sinergia que se produce cuando estamos juntas, cómo nos retroalimentamos y cómo podemos crecer y cómo podemos darnos ganas y ayudarnos entre las mujeres emprendedoras, es que en junio del año 2009, junto con otras emprendedoras y empresarias, que varias de ellas hoy me están acompañando aquí de GEMA, fundamos la asociación Grupo Empresarial de Mujeres Argentina, GEMA. Y GEMA es una asociación civil que nació en Buenos Aires, pero tiene proyección nacional. Rápidamente con GEMA empezamos a recorrer el país y a fundar delegaciones en distintas ciudades, en distintas provincias. Aquí es cuando hicimos la cena de lanzamiento en octubre del 2009. GEMA propone un estilo de liderazgo participativo, si bien tiene una estructura piramidal con una comisión directiva, la propuesta nuestra es de liderazgo participativo, donde todas se sientan que son parte, participar, traer propuestas, que si son buenas enseguida se las va a dar las herramientas o se les va a dejar las condiciones como para que puedan desarrollar su idea o su proyecto dentro de GEMA. Es así que hacemos, mensualmente hacemos las reuniones, nuestras reuniones que se llaman Construyendo Lazo, entre otras actividades que hacemos mensualmente tenemos nuestras reuniones de Construyendo Lazo, donde son reuniones abiertas y todas pueden acercarse y conocer de qué se trata y traer ideas. La dirección de email es info.mujeres-mediogema.com.ar info.mujeres-mediogema.com.ar Y tiene una página web también, que es www.mujeres-mediogema.com.ar Así que a las que están interesadas aprovecho y les paso el chivo, pueden entrar a la página y mirar. Info arroba mujeres-mediogema.com.ar Si nos mandan un email, nosotros ya les vamos a incluir en la base de datos y van a empezar a recibir las invitaciones. Ahí ya enseguida van a empezar a recibir información, invitación a las actividades y toda la demás información que vaya surgiendo. Pero a lo largo de todos los años, de toda esta trayectoria, no vayan a pensar que todos triunfos, que todos son éxitos. Por eso puse en este panel, no todos son rosas. Hay momentos de desazón, hay proyectos que se truncan, hay personas, actitudes, situaciones que desilusionan. Hay que cubrir el banco. Hubieron veces que pagaba los sueldos y yo me quedaba con cero peso. Hubieron muchas crisis, las crisis nacionales, las crisis regionales, el tequila, la crisis de Brasil que nos afectaba directamente a nosotros. El corralito. Cuando hubo el corralito que nosotros teníamos que sacar camiones, porque a los camiones hay que sacarlos con dinero efectivo, la verdad que teníamos que agudizar tanta creatividad para ver de qué manera le dábamos dinero a los choferes para que puedan salir de viaje. Por suerte aparecieron los bonos. Fueron un gran alivio. Pero bueno, hubieron muchas cosas por las que uno va pasando y que por suerte nos van fortaleciendo. Hace unos años atrás, en un almuerzo empresario, compartí la mesa con unos directivos de lo que hoy es una empresa multinacional, un ejemplo de empresa argentina. Y estos directivos, bueno, yo les decía, qué bueno, la empresa de ustedes, cómo está creciendo, qué bien, cómo se han desespondido en el mundo. Y uno dice al otro, ¿te acordás, fulanito, cuando no teníamos dinero ni siquiera para pagarnos el colectivo? Y cada vez que yo tengo algún momento de crisis, así que parece que viene todo mal, me acuerdo de eso y digo, si a esta empresa le pasó, pasó por ese momento, tuvieron épocas, tuvieron épocas que no tenían para pagar el colectivo, eso es normal, que uno pase por crisis. Lo importante es mantenerse motivado, no bajar los brazos. Gracias. Yo soy una persona naturalmente emprendedora y positiva. Soy muy perseverante. Y cuando la situación se me pone más difícil, es cuando más fuerza saco. Y eso es uno de los mensajes que quisiera transmitir. Hay que sacar fuerzas. Todo está dentro de uno. Algunos consejos. Rodearse de personas positivas, que apoyen tu proyecto, que confíen en vos, que te apoyen. La familia, las redes, las asociaciones son muy importantes como sostén. Hay que buscar gente que te dé apoyo. La familia es el núcleo más importante, es el primero. Pero también están las redes, están las asociaciones, donde podemos compartir cosas y saber que no estamos solos. Que hay gente que está en la misma que nosotros y que tiene una visión de futuro y comparte una visión. Hay que saber pedir ayuda también. Uno no es una isla, necesita ayuda. Y no se tiene que guardar las cosas. Hay que pedir. Hay mucha gente dispuesta a colaborar con nosotros. Tener buenos colaboradores. También es muy importante rodearse de buena gente. Y aprender a delegar. A veces uno cree que nadie va a hacer mejor las cosas que uno, pero en realidad a veces hace mejor. A veces la gente hace mejor las cosas que uno, porque uno no es experto en todo, no es 100 puntos en todo. Puede tener alguna fortaleza, pero también hay debilidades. Aprender, aprender y aprender. Por eso, antes de terminar la charla de hoy, les quisiera decir a los que ya tienen algún emprendimiento, los que ya están llevando adelante algún emprendimiento, que se animen a soñar, que vayan por más, que no bajen los brazos, que sigan adelante. Y a las personas que tienen alguna idea, algún proyecto, y no se animan, que se animen, que tomen la decisión, que no esperen el mejor momento. El mejor momento es hoy. Cuando yo empecé como despachante de aduana, en plena guerra de las Malvinas, y ya se terminaba la era de Martínez de Oz, que era el boom de las importaciones, todos me decían, uy, empezaste en mala época. Yo creo que es una suerte empezar en una mala época, porque cuando vienen las buenas épocas, uno ya está preparado y con un entrenamiento terrible. Y si es una buena época, bienvenida sea. Pero el momento para hacer las cosas es hoy. Este es el momento. Entonces, anímense. Muchas gracias por escucharme y espero que les lleven algo de esto de hoy. Muchas gracias, Delia, el aplauso y nuestro agradecimiento. Muchas gracias por los conocimientos y muchas gracias por compartirlo con todos nosotros. Vamos a hacer una nueva pausa. Todavía tenemos mucho para compartir. Les recuerdo que pueden visitar los stands, que están los libros de los que han sido los oradores, que también tenemos material, CDs, como para ir embebiéndose de todo lo conversado, que esto no es nada más que una parte de lo mucho que todavía podemos compartir, que al final tendremos el toque musical de la noche con mensaje real. Y además que vamos a proseguir con los sorteos, porque tenemos mucho y bueno para compartir. No solo conocimientos, sino cosas concretas. Gracias. Hacemos la pausa y ya les contamos quiénes se van llevando obsequios.